Bueno chavales, aquí MrCraft en Ace of Space Y bueno, aquí estamos en otra partidilla de modo zombie Con Albert Hola Vale, pues yo voy a ser otra vez ingeniero Que me gustó de la partida anterior Ostras, pero corre Ya está Toma, y no soy yo Dios, me estoy quitando vida Rubén, ha habido un fallo Me tengo que salir y no puedo meterme ahora Pues nada, yo voy a seguir grabando No, no puedo meterme Reinicia Steam y vuelve otra vez a meterte Uniéndote a mi partida La verdad es como si te deja Espérate, ahora sí, espérate, es que ha tardado un rato ¿Estás en un mapa que se llama Double Dragon? Sí, o sí creo yo Pues nada, tengo que ser fruto A ver, ¿dónde estás? Sí, yo no te lo voy a decir Hola, dime una pista Estoy en un alto ¿Dónde era para ver el mapa? A la M Ahí va Jope, pero estoy ya hecho polvo A ver si cojo una Un baúl de sal de vida Para curarme Aquí, 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 aquí De armas y de vida Perfecto, tío, perfecto Ya te... ¡Ahí va! ¡Dios! Ahí va Ha sido un choque mortal, ¿eh? Ahora te transformé Dios Ha hecho, pero es que me... Me he ido a coger la vida Y ha sido... ¡Pium! Sí, es que a ver... Sí, es que a ver... Como te tiro del puente, Ale Hasta luego, te tiro ¿Por qué no estabas ahí? Si no... Digo, yo en zombie soy ya un pro Y como me han tocado tantas veces ¡No! Ahí va Sí Ahí va ¡Vais a morir! ¡Infieles! Bueno, que no me dispareis a mí solo ¿Estáis tontos? Bueno, que no me dispareis a mí Nosotros, ¿qué más? Te has llegado, te pones a mí ¡Ahí va! Venga, que quedan cuatro Quedan cuatro Como si quedara uno Así como me pongo Me pongo De Mr. Rucraft ¡Ay, señor! Llévame pronto ¡Ay, señor! Llévatelo A él pronto Porque madre mía El sufrimiento que me está yendo de pasar Venga, destruyamos esta montaña ¡Juntos! ¡Juntos! Esto es Rubén No, no soy tonto Soy realista Realista ¡Toma! Otro muerto Pero no he sido yo Pero he sido un compañero Vale, ¿dónde están los demás? Aquí paredes ¡Ay, joder! ¡Qué hostia! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? El que estaba subiendo el puente Y luego ¿Qué ha hecho? ¡Prumba! ¡Prumba! El puente ese gigante Que había hecho uno Sí Y de repente Cuando ya estaba arriba Y es que justo cuando estaba arriba ¡Prumba! ¡Prumba! ¿Ha hecho ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? Que se ha puesto uno Que está arriba El tío Y no No vamos a poder Matarle Me cago En todo Espérate Como no sea con bloques No vamos a poder matarle O sea que Lo tenemos Crudillo Los zombies Para ganar Dios A ver si puedo alcanzarlo Pero no tengo bloques Suficientes Hasta luego ¡Yuhuu! Da igual Porque si muero Moriré con mis bloques Moriré con mis bloques Cuidado Cuidado Mis bloques Son mis bloques No me toques los bloques Último sobreviviente Está El que yo he luchado ¿Vale? El que está ahí arriba Que va a ser Inalcanzable No, ese va a ser Inalcanzable Ya verás Bueno, tenemos 5 minutos Lo podemos conseguir No, pero sube Sube No te bajes ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero están matando al pobre Macho ¿Pero está arriba ¿O está abajo? Arriba Ah, ya sé ¿Dónde está? ¡Acho! ¿Qué está? ¿Pero por qué lo habéis destruido? ¿Sois tontos? Porque está arriba ¿Y qué pasa? Yo estaba haciendo una jalera Y me lo habéis destruido Y a mí no me llegas tontos Que yo no estaba haciendo nada Yo solo he llegado Bueno, pues tontos los demás Ahí va Que me está disparando Claro Porque dispara Anda No, pero es que no sé dónde está Espérate Está arriba Está en tu cabeza Ah, ya lo veo Ya lo veo Madre mía Y además el sitio está el... Está en muy buen sitio Pero como tiene una pistola de bloque Va a ser imposible Chaval Joder, si en modo zombie se pudieran poner bloques únicos Joder, pero ¿por qué lo destruís? ¿Es que sois tontos o qué? Yo no estoy destruyendo nada Bueno, pues los demás Da igual Pero es que me acusas a mí Claro, porque él es el que está hablando ahora mismo conmigo Y él es de mi equipo Joder, y el Mr.Blocker ¿Quién? El de arriba No, pues déjalo A lo mejor A lo mejor descansamos Hoy O mañana Pero bueno, macho Me está tocando la chula Esto parece el juego de Mirror Edge Vale, lo estamos alcanzando parece Sí, sí, sí Lo estamos alcanzando Dios, han muerto un montón Han muerto un montón de gente Pero ¿y el tío dónde está? Toma, toma, toma Lo hemos infectado Bien Bien, ¿qué hará ahora? Bien, porque se ha caído, se ha caído Vamos Uff Bueno, chavales Tendréis otra partida Que va a ser esta Lógicamente Venga Voy a hacer otra vez de ingeniero Que me ha gustado Y esto ¿Dónde estás? Espera Espera Venga, reaparece ya ¿Dónde estás? Espera, espera Ya, ya, ya Ya estoy Ya estoy ¿Quién eres? No soy nadie Bueno, ya estamos Pero te estás alejando algo No, no Estoy en el centro ¿Qué acabo de meterme? Pues yo me meto yo Ah, ya te veo Hola Vale, ahora déjame Que no quiero que seas conmigo Si, si Yo me voy a Yo me voy a Escabullir En el lago Espera Venga, pues nos vamos juntos Porque tengo una pistola De estas de bloque Vente Vente, por aquí Ya, pero tú tienes elevador Yo si me caigo Me tengo una guanta ¡Joder! ¡Pero me cago en todo, macho! ¡Sí! ¡Ah, es que me cago en todo! Siempre me toca a mí el zombi Madre mía ¿Por qué te crees que nunca quiere ir contigo? Pues porque es un... Porque das asco Ya, básicamente No, porque como siempre eres el zombi Digo, pues hala ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, comprende, muchacho! Siempre seas el zombi No, ya, madre mía Este juego siempre hay zombi, macho Claro, el juego te ha visto a ti tu careto ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, paquete! ¡Ah, paquete! Te lo creas, me estoy debajo de ti ¡Chu, chu, 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 chu! Sí, para... Tú, 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 tú Caba, caba, caba Caba, que encuentras oro ¡Rapidito! ¡Que puede venir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Cago en tu muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sé siempre zombi Pero tú... Tú me tardas mucho en... ... en... En... en cerro también ¡Ja, ja, ja! ¡Chu! ¡Ni! ¡Hu! ¡Hu! escucho a uno con pistola de bloques ah chico que eres un pesado a ver porque siempre tienes que ir a mi pero y por eso tengo que ser pesado es que siempre me atacas a mi a ver si puedes ir a otro pues lo mismo por lo que tu siempre te alejas no ella yo me dejo de ti porque siempre eres el zombie ella pues yo te mato a ti porque siempre eres el superviviente básicamente la prima superviviente es melón si pero tu eres el que mas quiero ver morir tocan las como las nenas porque soy una nena en el sondo pero porque destruir ah chico es que soy tonto en serio ya adjudico sobre todo tu si y tu el number one no sobre todo tu que eres el number one melón tu soy el number two tu eres un melón soy un melón no yo soy el jamón ya ha muerto no? ha muerto este ya? no? esta aqui? hay uno que se llama Beth ¿como se llama? Beth vale ya ha muerto a ver vale otra vez que esta el tio arriba en la nube será posible? pero es el mismo de antes ehhh no se pues me cago en todo bueno voy a ir a por uno que acabo de ver que esta alli voy a intentar destruirle su fortaleza acabo de ver una chilla fugaz otra otra ostras vamos queee? vamos le solíamos ser fuerte ok pero porque no se cae? esta sujeto en algún sitio? ah ya esta a por el hijo de fruta que haces Alberto? que no hablas? buscando a ese de alli ehhh a donde vas tu? ese es mio ese es mio bien pues se lo va a quitar nooo si ha muerto no si bueno todas las cañas eh creen yo? si dios pedazo cañonazo me he llevado bueno 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 jajaja ehh en 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 a cual estas... yendo a por el lago eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? Lo que tú... Lo que tú te crees que digo Que has dicho algo del lago Y digo, ¿qué? Que si estás a por el tío del lago No, es que ya por el tío de la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me mata, me mata, tío ¿Vamos, vamos, vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Sí! Pues nada Chavales, espero que os haya gustado Darle like, favoritos Y hasta la próxima ¡Adiós! Hasta luego